¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de red en Realme 8i. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña configuración adicional y aquí pulsamos hacer copia de seguridad y restablecer la última opción y pulsamos volver al estado de fábrica y de aquí elegimos la primera opción es restablecer ajustes de red, confirmamos y ya está con esos ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego!